Vamos a grabar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya este viernes se antoja de puente, se antoja para salir y descansar unos días breves de todo el trabajo que tenemos en las escuelas. Y aquí en DGSTV, bueno, seguimos trabajando duro para ustedes. Acabamos de tener un programa muy interesante con Juan Gómez, 360 grados de historia. Y por ahí ya se regalaron unas cortesías también, pues para irnos a pasear un ratito, ¿no? En estos días libres. Y en este momento, bueno, estamos comenzando un programa especial aquí en DGSTV. Tenemos una invitada de lujo. Tenemos con nosotros a la maestra Gloria Fernández, que nos viene a acompañar y a platicar sobre cosas bien interesantes. No les adelanto porque poco a poco vamos a ir platicando sobre este tema. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Susi. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, pues no los hago esperar más. Les voy a comentar que la maestra Gloria Fernández es, como decimos, un estuche de monerías. Yo no sé cómo le hace para administrar su tiempo con tantas actividades que tiene. Déjenme platicarles que la profesora es escritora, escritora en la revista Jardín de Niños y Prescolar y en la revista Educa Educadora. Es directora general del CENTLI. El CENTLI es un centro de investigación e innovación educativa del que vamos a hablar y abundar un poco más adelante. Pero también da conferencias y talleres en México y en Guatemala. Es directora del colectivo Mexicre Arte en la especialidad de ludopedagogía. Es socia de Luna de Papel Editorial en donde trabajan manuales de lectoescritura. Y bueno, ¿cómo le haces con tantas actividades? Pues mira, cuando se tiene el gusto y la motivación por hacerlo, te das tiempo para todo, ¿no? Porque también te faltó decir que también soy esposa y madre de familia, por supuesto, que es una parte… Bueno, fundamental. Exactamente, la parte principal de mi vida. Yo creo que si no fueras madre y esposa, no tendrías esta capacidad tan sensible, tan afectiva de entender a los jóvenes. Claro que sí, además tengo ya 34 años de ser una educadora mexicana y cada vez me convenzo más y tengo más amor hacia mi profesión. Y hacia los niños con los que trabajas. Especialmente hacia los niños, pero ¿qué te digo? A partir de hace cuatro años estoy tratando de incluir en la labor educativa a los padres de familia como un factor esencial de este camino que es la educación. Y esto ya en el centro, en el CENTLI, Centro de Investigación e Innovación que tú diriges. Así es, lo estamos llevando a cabo el trabajo como una comunidad educativa, en la que te comentaba Susy que todos tenemos voz y votos, todos tenemos participación, desde nuestros niños más pequeños de dos años hasta los más grandes de ocho años, pasando por las maestras, por los papás, por los abuelitos, porque ahora también la comunidad está conformada por muchos abuelitos. ¿Cómo haces para conciliar tantos intereses tan complejos para que esta voz y este voto no resulten en un conflicto de necesidades? Trabajamos mucho sobre los valores, todos los miembros de la comunidad sabemos que tenemos un fin común todos, cada quien lo manejamos en diferente nivel y con diferente grado de dificultad, pero nuestro fin común es ser felices. Y sabemos que la felicidad está dentro de nosotros mismos y en dar a los demás afecto especialmente, respeto, cooperación, apoyo. Entonces es bien fácil hacerlo si vamos caminando poco a poco en este camino, en el camino de la tolerancia. Los niños saben, igual que los padres de familia, que somos 120 alumnos, que tienen 120 familias y que cada uno de ellos piensa diferente, pero que si nuestra meta común es ser una comunidad donde todos podamos crecer como personas sanas y como ciudadanos sanos, somos en el mismo canal. Por el mismo camino, me llama la atención de lo que dices dos cosas especialmente, esta parte del afecto que pocas veces se trabaja en las escuelas normales, el afecto y la parte de la tolerancia, porque a veces pensamos que la tolerancia es este, bueno te aguanto porque no me queda de otra, sin embargo al incorporar la parte del afecto, entonces te conozco, te aprecio, aunque seas diferente de mí. Y mira, en esto de la tolerancia es no solamente voy a aguantar todo, verdad, lo que tú quieras y lo que tú me digas, sino que como te quiero, te voy a escuchar, voy a respetar tu punto de vista, pero si no estoy de acuerdo, te lo voy a decir y te voy a ayudar a que crezcas y voy a tratar de convencerte en mi punto de vista si yo creo que es el correcto. ¿Y conciliar intereses finalmente? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo trabajas esto con los más pequeños? A veces pensamos que porque son de dos o tres años es difícil que entiendan estas cosas, sin embargo creo que no es así. Fíjate que tengo la ventaja, el beneficio de que somos una comunidad pequeña, tenemos cuatro años de trabajar y de que trabajamos todos juntos, no hay separaciones entre las maestras, no hay separaciones entre los niños y los pequeños van aprendiendo del ejemplo de los más grandes. Por supuesto. Y una frase que es muy de la maestra Gloria, mis papás lo saben, mis maestras saben, que yo la digo mucho porque así la siento y estoy convencida y así la vivo, es una frase que hace muchos años escuché de un maestro mío, que dice que tus actos son tan fuertes que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, fíjate que si yo les hablo de tolerancia, de amor, de comprensión, pero ellos ven que entre nosotras las docentes o entre las docentes y padres de familia no existe esto. Si no se practican esos valores, te estoy pregonando. Así es. Entonces, el ejemplo es lo fundamental. En todo esto que nos estás platicando, a mí me llama también otra cosa la atención. Ya nos habías dicho que los chicos entran a las clases porque quieren entrar. Así es. ¿Cómo logras eso? Cuando nosotros, por ejemplo, los chicos de secundaria sabemos que evitan en la medida que pueden ir a la escuela, ¿cómo educas desde chiquitos para que deseen estar dentro de las aulas? Mira, tenemos una conciencia profesional los docentes de que los niños van a querer entrar a tu salón, a tu clase, porque tú les estás presentando retos, retos que les significan justo darles en el interés que ellos tienen. Para esto hay que conocer muy bien el grupo que tú tienes. Por supuesto. Las características de los niños que tú tienes y para poder manejar los retos que ellos tienen que resolver. Y entonces ellos van a estar interesadísimos en entrar a resolver eso, a participar. Manejamos el sistema activo. ¿Qué quiere decir? Que los niños aprenden significativamente a través de la experiencia propia y aprenden porque quieren aprender, no porque tienen que aprender. En esto, en la comunidad, pues también se refleja porque los papás llevan a los niños porque están convencidos de que es la comunidad que quieren para ellos. Y las maestras van a trabajar, no porque tengan que hacerlo, que de todas formas todas tenemos que trabajar por una remuneración, pero van convencidas de que van a una comunidad donde van a tener la libertad de cátedra y la libertad de usar herramientas y estrategias que nos lleven hacia nuestro fin común. Bueno, pues me pongo a pensar en toda esta comunidad que tú estás creando, que estás cultivando y pienso precisamente en estos chicos que hoy, hoy en nuestras escuelas secundarias, no querría decir yo solo de México, en todo el mundo, están viviendo niveles de violencia muy fuertes. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos nosotros quitar esa semilla de la violencia, cómo podemos evitar que vaya germinando cuando sabemos que es una situación, un síntoma social? Mira, aquí son dos cosas, yo como educadora, especialista en niños de nivel preescolar, puedo decirte que todo lo que nosotros hacemos en este nivel, que es la base de la formación de la persona, de los dos a los seis años, se forma la base, se forma el carácter, se forman los valores, se forman todas estas cosas, muchas veces no nos ponemos a pensar que eso que los niños están haciendo, que están decidiendo por su propia cuenta, que están resolviendo problemas y conflictos, lo van a transpolar precisamente a los niveles cuando están en secundaria. Claro, a las aulas. Si un chaparrito tiene la oportunidad de decidir en entrar o no entrar a su clase y fundamenta por qué no va a entrar o por qué sí va a entrar, cuando llegue a la secundaria va a poder fundamentar el que compañeros lo inviten a hacer actos de agresión hacia un compañero y él diga yo no le entro. Claro, porque ya tiene una visión muy clara de lo que quiere y de lo que no. Exactamente, porque desde los tres años, cuatro años, pudo tomar decisiones y siempre tenemos dos opciones, poder decir que sí, poder decir que no. Ahora, esa es la parte de los niños, pero los niños de secundaria y los de primaria, los de preescolar que estamos manejando y teniendo en las aulas con niveles, como tú llamas de alta agresividad, no es porque ellos sean así de agresivos. No nacemos siendo agresivos, por supuesto que no. Sino que todo está en la familia, en los valores de la familia y en la situación de nuestras familias. Estas familias mexicanas que tienen situaciones de alto riesgo, que se ven agredidas por todos lados y bombardeadas por problemas económicos, por problemas emocionales, por problemas de todo tipo. Entonces, el pequeñito o el alumno de cualquier edad, pues está siendo transgredido en su persona, en sus derechos y sobre todo en su parte emocional, en su parte afectiva, en ese corazón que siente y sufre y que entonces llega al colegio y vuelve, como en cualquier situación, a tener dos opciones. Entonces, una opción puede ser que el niño sea y deje que los demás lo agredan y que sea la víctima y que sea el agredido. Que se identifique con el papel de víctima. Exactamente, porque está acostumbrado a eso, porque en casita él es agredido, la mamá es agredida y entonces él sabe y conoce perfectamente desempeñar ese papel y ese rol. Y tenemos la otra opción, el de que se sienta tan lastimado, tan enojado, que se vuelva el agresor. La ira contenida. Exactamente. Y entonces que llegue al colegio y que ya no busque quién me las debe, sino quién me las paga. Y fíjate que en esto del bullying, que ahora está muy de moda la palabra, pero que siempre la hemos tenido, juega también un papel importantísimo el profesor. Esa maestra que está ahí en el aula y que tiene en sus manos 15 niños o 30 niños durante muchas horas del día y que forma parte esencial de la educación que le va a dar al niño, de la formación. Porque a mí me gusta mucho ahora invitar a mis colegas a que no nos vean como docentes y como profesores, sino como formadores, porque esos somos. Formadores de vidas. Así es, porque al fin y al cabo la educación es educación para la vida. Y siempre lo ha sido, no solamente porque ahora se reconozca, sino que siempre hemos tenido en nuestras manos pequeñas individualidades que después van a desembocar en vidas. Y el docente sufre, sufre muchísimo, porque sabe que tanto el agresor como el agredido son dos personitas que tienen cargando una historia individual, personal, que no siempre es bonita, que no siempre es la mejor. Y que en la mayoría de los casos ellos la cargan por los papás, porque los papás somos los responsables de la educación y de la transformación de nuestros hijos, no los maestros. Los maestros les estamos ayudando, apoyando y estamos trabajando hombro con hombro, pero no son nuestros hijos. Claro, y bueno, pero entonces qué posibilidades tiene el docente de influir en esas pequeñas vidas cuando, bueno, en el caso de secundarias, aumenta el número así enormemente. Cada 50 minutos tenemos por lo menos 40, 45 alumnos en cada grupo, ¿no? Y que el maestro, tú lo dijiste, el maestro también sufre, sufre una carga laboral excesiva, un estrés emocional también muy fuerte. ¿Cómo atender las necesidades de 300, 400 chicos? Yo te digo que la palabra mágica, a través de 34 años de estar en esto, es el amor. Y el amor, a lo mejor van a decir, ay qué bárbara, ¿no? Qué utópica es la maestra Gloria, ¿no? El amor primero por nosotros mismos, por supuesto. Por nuestra persona. Cuando el docente se ama, cuando el docente se valora, cuando el docente dedica tiempo para él, va a reencontrar su vocación. Porque por eso está frente a un grupo. No por algo, porque no hay casualidades. Claro. Así es. Claro. Estás frente a un grupo y eres un docente y eres responsable de la vida de esos 40 jóvenes que están frente a ti. Y tienes en tus manos, y esto se lo digo mucho a los docentes que me hacen favor de acompañarme en las conferencias o en los talleres, tienes en tus manos al futuro presidente tal vez. Por supuesto. Pero también tienes en tus manos al futuro delincuente. Así es. Si tú no te diste cuenta de que entre tus 40 niños estaba sentado ese jovencito que necesitaba a lo mejor nada más una palmada en su espalda, un qué tienes, te veo triste, qué te pasa, por qué estás así. Y dedicas tu minuto que te queda de descanso, en lugar de correr a hablar por celular o a tomarte el café o a fumarte el cigarro, hablar con tu niño, con tu joven, a lo mejor estás salvándolo y estás agarrándolo en el último instante. Fíjate que en Campeche, que me han invitado, es un estado maravilloso, donde es un estado que no hay problemas de narcotráfico, de violencia, y es el estado donde más alumnos de secundaria se suicidan. Qué barbaridad, son datos dramáticos. Y que no conocemos. Por supuesto. Y que yo digo, el docente estuvo ahí. Exacto, exacto, porque vemos la cantidad de alumnos o de jóvenes, como tú dices, se suicidan o están delinquiendo, jóvenes ninis, millones de jóvenes ninis que pasaron por nuestras aulas. Y qué hicimos en esos momentos, ¿no? Me llama también mucho la atención lo que comentábamos hace unos momentos. Los chicos, cuando viven estos niveles de violencia familiar en la casa, cuando ven que papá le pega a mamá, cuando ven que no hay dinero, cuando no hay que comer, poco van a interesarse en la escuela. Así es. Tenemos que voltear hacia la persona, a esa personita chaparrita que tiene tres años, o a esa persona que tiene ahorita 14 años y que la hormona está flor de piel. A todo lo que da. A todo lo que da. Y debemos de comprender y de entender que si el chiquito está sentado en el salón viéndonos y que yo le quiero enseñar la suma, la resta, la multiplicación, pero él en su cabecita está pensando que a lo mejor en casa, cuando regrese, va a encontrar que de nuevo llega el papá del trabajo a golpear a la mamá, te aseguro que poco le va a importar las tablas de multiplicar. No, definitivamente, pero que sin embargo nosotros podemos cambiar ese ambiente en el aula. Podemos cambiarlo, cuando también se nos quita un poco el miedo de invitar a los papás a que sean parte activa de nuestras comunidades educativas, porque los maestros, muchos maestros, no todos, tenemos pavor de que los papás entren a la escuela, que entren a nuestras aulas. Los vemos así como que enemigos, ¿no? Un poquito como que, pues, tú ocúpate de tus hijos en casa y yo me ocupo de ellos en el colegio. Y esa es una gran mentira. Somos compañeros en el camino de formar a las personas. Entonces, si nosotros nos interesamos por nuestros niños, forzosamente tendremos que traer al colegio a la familia, a esa mamá y a ese papá, que a lo mejor sufre aún más que el niño. Por supuesto. Es una sociedad, somos una sociedad que sufre. Claro. Y en el reconocerlo está parte de la solución, ¿no? En el camino. Pero también no nos vamos a poner tampoco tristes. Ni a llorar, ¿verdad? Sí, sí, porque tenemos muchísima esperanza, porque habemos muchísimos profesores que estamos convencidos de que podemos y lo vamos a lograr cambiar a este nuestro México. Claro, porque cada uno de nosotros somos un ser maravilloso. Y lleno de luz. Y lleno de luz y que en conjunto podemos hacer grandes cosas. Por supuesto que sí. Pues tenemos mucha participación en nuestro chat, ya tenemos muchos comentarios, pero antes quiero saludar a las secundarias técnicas que están conectadas. Tenemos a la 67, la 30, la 73, la 17, la 21, la 31, 57, 75, 64, 63, 39, 78, 6, 10, 27, 25, 33, 90, 100, 104, 119, 115, 15, la 6 y, bueno, todas las que se han ido agregando, gracias por estar con nosotros. Nos dice la técnica 78, saludos a la maestra Gloria de parte de Gilberto Garcés, que es el director de la escuela. Hay directores. Gracias, Gilberto. Todos los días. Muy amable, gracias. La técnica 73 nos dice, tenemos este problema, no sé si también la 48 y la 63 que también están por esta zona, creo que es común en todas las escuelas. Así es, y en todos los niveles, ¿no? Ya ahorita no tenemos, pues, un nivel socioeconómico o cultural donde se esté dando el bullying. ¿Por qué? Tú me preguntabas hace rato, fuera de cámara, ¿por qué ahorita el bullying, no? ¿Es nuevo? ¿Está ahorita? ¿Por qué de repente llega a ser un problema tan importante sabiendo que estas relaciones difíciles se han dado desde siempre, no? Así es, nada más que lo conocíamos con otro nombre. Nos decían nuestras mamás, no le hagas caso, ¿verdad? Y de eso solito se va a calmar. O también nos decía la mamá, pues regresa a hacerlo. Defiéndete, ¿verdad? Defiéndete, así es. Pero fíjate que estamos en la actualidad, en el momento justo que estamos volteando hacia la persona. Si bien es cierto que nos interesa muchísimo la excelencia académica, porque estamos en eso y es una realidad que tenemos que elevar nuestro nivel académico. Ser competitivos. A nivel internacional y por eso nuestros nuevos programas traen estándares curriculares y todo esto. Pero también es cierto que justo en el 2012 que estamos viviendo, estamos volteando hacia la persona. Hacia ese individuo que tiene toda una historia y que necesita de nosotros, como nosotros también la traemos. Y estamos dispuestos a darle el énfasis, el enfoque humanista a toda nuestra currícula. A cualquier método o sistema que tengamos dentro de las escuelas, el enfoque debe de ser el ser humano. Porque además se reconoce ya en nuestros programas. Así es. Se reconoce la persona, se reconoce las necesidades y el factor afectivo. Por supuesto. No lo podemos ya dejar de lado. Y tenemos que instaurar y retomar esas escuelas para padres, que son necesarísimas. Y a mí me llama la atención de algunas compañeras, me dicen, Maestra Gloria, es que yo hago una escuela para padres y van dos o tres. Y yo les digo, corazón, yo hago una escuela para padres y van mis cien familias, mis cien mamás y mis cien papás. El chiste está en que realmente lo promovamos, los invitemos con cariño, que ellos sientan que las necesidades que tienen, nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos y no para enseñarles como los maestros de antes, que sabíamos todo, sino para compartir nuestras experiencias y aprender de las de ellos. Y construir juntos la solución. Por supuesto. Eso es muy importante. Bien, pues la técnica 45 nos dice, los padres de familia del aula digital agradecen la presencia de la Maestra Gloria. Es interesante todo lo que pueden sufrir nuestros hijos y a veces no nos percatamos de esto o también cuando son agresores. Sucede mucho en las escuelas que mandan llamar al papá a la mamá y es que su hijo hizo esto y esto y esto y lo desconocemos, es que en la casa no se porta así. Claro. Es un golpe realmente a la integridad familiar. Es un golpe y fíjate que es muy difícil de aceptarlo, porque nosotros como papás siempre creemos que estamos haciendo lo mejor. Y realmente lo que hacemos es con la mejor de las intenciones, porque ¿qué papá no quiere a su hijo? Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero los maestros tenemos ahora que prepararnos, no solo para educar y formar a los niños. Tenemos que estar preparados para atender a los padres de familia. E igual lo que yo pido de amor y cariño y comprensión y tolerancia para los niños, tenemos que tenerlo con los padres de familia. Porque te repito, muchas veces estos padres que nos llegan ya dolidos, ya lastimados, ya agredidos, ya violentados por la sociedad, por sus jefes, por sus parejas, llegan al colegio y además reciben la queja de que su hijo también es un agresor. Entonces, tenemos que aprender mucho a escuchar. Por supuesto. Los maestros tenemos que aprender mucho a abrir nuestros oídos y al abrir nuestros oídos se abre el corazón. Y cuando abrimos el corazón, las palabras que les podamos decir y la ayuda que les podamos brindar, te aseguro que va a ser generosa y va a ser fructífera. Porque le agradecemos en inicio, es lo que necesitamos. Claro. Muy bien, pues dice la técnica 78, lo que tú mencionas es importante incorporar a los papás. La técnica 10 nos dice, sería interesante que los alumnos hicieran un debate, hacer del tema y así ellos vean detalladamente por qué surge esta violencia. Y le estamos dando voz y voto a los chicos. Claro que sí, mira, también por ahí tenemos una estrategia, es una herramienta maravillosa que se llama las comunidades de diálogo. Esas comunidades de diálogo, yo las invito y las invito a que las pongamos en el colegio. No requerimos más que de concientizar a los alumnos de que en una comunidad de diálogo tenemos que respetar la palabra del otro y la opinión o la idea que tú vayas a decir. Y es formar ciudadanos verdaderamente con estas comunidades de diálogo. Bueno, sentarnos y debatir, tengan la edad que tengan nuestros alumnos y que poco a poco vayamos, pues formando esto, este criterio de tolerancia que luego nos va a ayudar hasta para lo que estamos viviendo en este año electoral. Bueno, por supuesto, se va a reflejar ahí. Nos dice la técnica 33, gracias por difundir este tipo de información. Como docentes, a veces es complicado saber quién es el agresor o agredido, pero buscamos soluciones alternas para que el alumno no se sienta solo. Simplemente si tú estás ahí, si te haces presente, todo va a cambiar. Nuestros niños son hijos de familias, de padres y madres que trabajan jornadas laborales terribles. Entonces, son niños solos y que además se enchufan a la televisión, se enchufan a los juegos de video, al celular. Donde hay estadísticas terribles de la cantidad de violencia que los niños pueden ver y pueden recibir a través de esos medios de comunicación. Es realmente lamentable, el descontrol a veces que tenemos sobre estas nuevas tecnologías. Que pueden ser la mejor arma. Por supuesto, son maravillosas. Pero también puede ser en contra. Pero tenemos que estar un adulto presente con los niños. Por supuesto, bien, nos dice la técnica 22, pero detrás de un joven agresivo, inquieto, también hay una historia triste. La mayoría de las veces influye mucho su entorno. Yo apostaría que siempre, cuando hay un chico agresor o agredido, hay unas historias lamentables. Entonces, sí, Susi, es el 99%, pero también hay un 1% de que tenemos niños también abusivos y también hay que reconocerlos. Y también hay que saber que hay niños que agreden y son abusivos por el gusto. Que lo han decidido. Exactamente, y que lo han decidido en estas dos opciones que tienen. Y también hay que detectarlos y también hay que, a través del acercamiento con ellos, podemos transformarlos y podemos formarlos. Muy bien, pues, nos dice la técnica 21, yo trato de ver en cada uno de mis alumnos el rostro de mi hijo. Y eso me ha ayudado a ser más comprensiva y tolerante. Por supuesto, porque el amor de padres es incondicional. No hay amor más grande que el de un padre y una madre. Dicen por ahí que tratemos a nuestros alumnos como quisiéramos que trataran a nuestros hijos. Imagínate. Así debe ser. Claro. Bien, nos dice la técnica 5, ¿cómo podemos motivar al alumno a que indique quien lo agrede? En ocasiones no dice nada por el miedo, ¿no? Precisamente de la… cuando hay una relación agresora-agredido, el agredido no quiere denunciar por el clima de violencia. Pero es que esto es un trabajo que te lleva tiempo, Susi. Si tú te ganas la confianza de tus alumnos, si eres una autoridad entendida como que la autoridad da servicio, da apoyo, da confianza, el niño difícilmente te va a esconder esto. Ahora, tienes que estar presente y hago hincapié mucho en esto. Estar presente, hacer presencia no quiere decir que estés en el salón, pero que ni siquiera estés mirando a los ojos de tus alumnos. Claro. Los ojos son el espejo del alma y ahí puedes encontrar muchísimas respuestas. Si tú estás presente, sabes que está habiendo casos de agresión o de bullying en tu grupo. Que tú te quieras hacer como la que yo no vi, yo no supe, eso es otra cosa, pero nosotros lo sabemos, nos queremos engañar, eso es otra cosa. Y el lenguaje corporal que es tan importante, ¿no? Cuando nosotros podemos tocar, ver a nuestros alumnos, caminar por estos espacios por donde están ellos también, para saber que ellos se den cuenta que estamos ahí presentes. Pues sí, así es. Bien, la técnica 63 nos dice, nosotros luchamos contra eso día con día, ya que somos, son del famoso barrio Bravo de Tepito. Escuelas enclavadas en estos lugares tan de alto riesgo. Así es, pero bueno, yo creo que no nos podemos dar por vencidos en donde estemos. Así es. En donde estemos. Por algo estamos ahí y tenemos la capacidad de poder transformar el entorno que nos tocó. Tenemos esa capacidad, todos somos capaces de eso, todos somos seres de luz, seres de amor, seres generosos y además tenemos una preparación profesional y de vida, una experiencia de vida que nos da para amar a nuestros alumnos, para amar a los padres de familia, para amar a nuestros compañeros. Si estamos en ese canal, vamos a lograrlo. A lo mejor pensamos que nuestro trabajo es como mínimo, pero bueno, la playa del océano está llena de arena, ¿no? Claro. Y aunque seamos esa arenita, si estamos convencidos de que lo estamos haciendo bien, Susi, lo vamos a lograr. Sí, yo estoy también convencida de eso, pero pienso en este momento en estos maestros que ya tienen muchos años de servicio, que se han desgastado emocional, física, familiarmente y que también necesitan apoyo. Cómo no, los maestros somos una parte de la sociedad que requerimos de sanarnos, que requerimos de darnos un tiempo para nosotros, que somos unos profesionistas que estamos muy deteriorados ante la sociedad. En realidad, somos así como que el último eslabón en la cadena alimenticia, ¿verdad? Cuando la sociedad debería de estar convencida de que somos importantísimos, porque estamos formando ciudadanos, estamos formando personas. Pero no tenemos tiempo, Susi, porque corremos de un lado a otro, porque nos llevamos muchísimos cuadernos que calificar, porque nuestros fines de semana, entonces somos papás y mamás y tenemos otra profesión para completar nuestras necesidades económicas. Entonces, yo les invito a que tomemos cursos, tomemos terapias, tomemos actualizaciones, no solo profesionales, sino de desarrollo personal, de desarrollo humano. Que nos demos un tiempo, aunque sea 10 minutos en el día, para querernos apapacharnos y hacer lo que nosotros queramos, y así cada vez enamorarnos más o nuevamente de nuestra vocación, de nuestra profesión. Y redituar eso, que los demás vean esa luz que tú nos estás comentando. La técnica 63 dice, en nuestra escuela participa un papá o una mamá y se sientan en nuestra clase. ¡Qué maravilla! Claro, porque entonces ven lo que viven los chicos cotidianamente. Y nos pueden entender también a los maestros. Claro, la dificultad que de repente tenemos para controlar un grupo después del receso, por ejemplo. Y qué maravilla, bueno, eso es una buena experiencia, ¿no? Hablábamos de a veces retomarla. Claro, puede ser un buen experimento, ¿no? A ver qué tal funciona. También la técnica 63 dice, tenemos algunos padres de familia que todavía educan a sus hijos con esa frase. Defiéndete y no te dejes. Pues es una frase muy solicitada en todos los colegios, ¿no? Las mamás recurren a mí y me dicen, maestra, es que si a mi hijo le pegan, yo no le puedo decir que se deje, no. Pero yo les contesto, fíjate que si a tu hijo le pegan, él puede decir, momento, ¿por qué me estás agrediendo? ¿Por qué me estás pegando? Tiene esa posibilidad de hacerlo. Y si el chico que le está agrediendo le vuelve a pegar, tiene todavía una segunda posibilidad de ir con su maestra, con su director y decirle, este chico me está agrediendo y ya le dije que no lo haga porque a mí me molesta o a mí me lastima. Y si no le hacen caso, tiene todavía otras posibilidades. Entonces, el diálogo es maravilloso. La resolución de conflictos a través del diálogo es lo que nos lleva a la paz. Y si nosotros enseñamos al niño que pégale si te pega, entonces no vamos a solucionar nada y seguiremos en un México violentado donde, tú me dijiste y yo te digo, donde no te puedo dejar pasar en el carro porque yo voy primero. Claro, yo tengo más prisa. Yo tengo más prisa y los dos minutos que me lleva a dejarte pasar son valiosísimos para mí, pero no para ti. Claro, la convivencia hasta en el tráfico. Así es. Bien, la técnica 21 dice, estos temas son fuertes, pero debemos de abordarlos para sensibilizarnos y combatirlos en la medida de nuestras posibilidades. Claro que sí. Son fuertes y dolorosos. Claro, duelen, pero todas las cosas que valen la pena son así. Claro, claro. Y nos tocó por algo estar aquí y tener la posibilidad de cambiar las cosas. Yo creo, creo, de veras, profundamente en esta posibilidad. Y de veras es un gusto conocer a personas como tú que trabajan y que han constatado que se puede. Y yo creo que el mensaje para nuestras escuelas debe ir hacia allá, ¿no? En decirles, ¿se puede? Es un problema fuerte, como nos comentan. No es sencillo, pero se puede. Claro que se puede. Todo se puede. Todo lo que imaginamos lo podemos tener. El chiste es decretarlo. Y para decretarlo hay que cambiar la actitud. Si yo digo es un problema enorme y yo no puedo hacer casi nada porque pues soy una sola maestra, pues no voy a hacer nada. Pero el ejemplo, Susi, contagia. El ejemplo atrae. El ejemplo mueve montañas. Los niños van a seguirnos. Los niños van a seguir a esos papás y mamás que son generosos, que son tolerantes, que son pacíficos. Y van a seguir y van a recordar a ese maestro o a esa maestra. Claro. Que fue una maestra que dialogó con él, que lo miró a los ojos, que lo trató de entender y que estuvo haciendo presencia de vida. Este tema es un tema enorme, precioso. A mí me enamora. Podríamos estarnos horas. Así es. Yo agradezco muchísimo que me hayan invitado. Es un gusto para mí siempre que me invitan porque yo puedo compartir lo que sé, pero siempre salgo enriquecida. Con todos estos comentarios y preguntas que nos hacen, salgo enriquecida. Así es que les agradezco de todo corazón sus comentarios y los invito y cuento con ustedes porque los maestros mexicanos somos espíritas. Es muy especialistas. Así es. Hacemos milagros, hacemos maravillas con las pocas herramientas, con las pocas cosas que tenemos. Hacemos maravillas cuando queremos. Entonces los invito a que con generosidad, con entusiasmo, con esperanza, trabajemos para erradicar la agresión y la violencia en nuestro país. Pero ¿sabes qué? También se necesita mucho valor, mucha valentía, mucha valentía. Pero no estamos solos. No estamos solos. Somos maestros, somos colectivos. Claro que sí. Somos un grupo muy fuerte. Tenemos mucha fuerza, mucha fuerza. Ocupemos esa fuerza en hacer cosas grandiosas, en transformar nuestra realidad mexicana. Y bueno, contamos con tu ejemplo, que creo que como tú lo dices, el ejemplo arrastra y todos los que nos están viendo, seguramente ya tienen esa fuerza a través de estas tecnologías tan maravillosas, de saber que se puede. Y que lo has logrado, que podemos hacerlo todos. Claro. Todo cuesta esfuerzo, pero se puede hacer. Así es. Pues qué gusto, Gloria, que estés aquí con nosotros. ¿Quieres enviar algún otro mensaje a nuestra comunidad? Pues el mensaje sería que seamos valientes, que trabajemos unidos, que no nos sintamos, pues aquellos maestros que somos minimizados, sino que nos sintamos grandes, que podemos y que retomemos y reflexionemos en el preciado don que nos fue dado de poder tener en nuestras manos almas, seres humanos. No máquinas, no papeles, en nuestra profesión no hay errores, no podemos equivocarnos, no podemos borrar en ese corazón, me equivoqué, discúlpame y te lo borro, no. Sino que día a día amemos más nuestra profesión, amemos lo que somos, lo que nos tocó vivir y lo hagamos bien. Porque ya no podemos andarnos con mediocridades. México necesita en la educación un cambio radical hacia el bien, hacia la no violencia y hacia la elevación de la calidad, no sólo educativa en la cuestión académica, sino en el lado humano. Muchas gracias, Susi. No, al contrario, Gloria, de veras ha sido toda una experiencia para todos nosotros, seguramente nos regalarás otros programas para seguir platicando sobre el tema. Cuando gustes. Muchas gracias, pues queridos televidentes, estamos ya terminando este programa especial que seguramente ha sido muy efectivo, muy impactante para todos nosotros en este mundo con tantas carencias. Gracias, bueno, pues sabemos que no estamos solos y que podemos hacer muchas cosas, todo lo que nos propongamos. Muchas gracias aquí en DGSTV, por el día de hoy terminamos. Mi nombre es Susana Argueta, es un gusto haber estado con nosotros. Disfruten del puente, nos vemos el próximo martes, ya relajados, descansados y con mucha energía. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 ¡México, México, México! ¡México, México, México! ¿La manzana?